¿Qué onda? ¿Cómo va mi gente de YouTube? Espero que estén bien. Hoy estoy con una invitada, la tengo a Agos que ahora va a aparecer por ahí, pero antes va a reaccionar a Jace, va a conocer a Jace. Antes les quiero recordar que hacemos stream en la plataforma Violeta por si quieren venir a chequear el contenido en vivo. Y bueno, hola Agos, bienvenida. Uh, te agarré, te agarré justo. Mejor que me agarraste tomando agua y no comiendo. Hola Pat, hola gente de YouTube. ¿Cómo andás? Bueno, ¿estás preparada para reaccionar a Jace? Sí, ok, ok. Bueno, quiero que cuentes un poquito que vos antes, o sea, es la primera vez que reaccionás a Jace que conoces, pero ya algo sabías del mundo del freestyle cuando eras, cuando no sé, hace un par de años largos. Así que sabes más o menos de qué va, ¿viste alguna vez una FMS? ¿Viste que tienen temáticas? Sí, veía mucho la FMS, veía mucho la Red Bull, veía mucha batalla donde era muy fanática, o sea, creo que Pidita era muy fanática de Agro, así que veía todas sus batallas. He ido a la Rosario Underfree, así que sí, consumía bastante. Todos esos minutos escritos, es la verdad y te lo digo en tu Facebook. Quiero ver a todos con la mano arriba, quiero ver a todos con la mano arriba, yes yo, yes yo, yes yo, yes yo, eso es rima, y se lo damos en tres. Cheguera, mano, 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 que te pases try, que se siente que te pases, no es mejor nada, es en mi freestyle, parece que no te has olvidado de nada, que es la que hay, es una persona tan tonta, que se aprendió un minuto, utilizado en sus contras, así de mi fan, manito, miren, ¿cuál es el plan? Lo miento, sabes, soy el capitán, y es normal que mientas, vas a volver con el rabo entre las piernas, si quieres ganar mintiendo, lo más probable es que pierdas. Estás muerto, manito, a ti yo te derrito, como un helado y helado oscuro, yo lo domino como Darth Vader entre meteoritos, yo no soy Jali, pero soy un cometa, y tú, sí, viste, cuando cometas terrores. ese es Shaze, sí, 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 sí. Tú eras como una cometa, porque vuelas, pero yo te agarro y te jode, que te arrapeas, que te arrapeas, que te arrapeas, pena me da, que te vas a ir, te vas del cielo, y estás en el suelo, ¿qué haces acá? El freestyle no es lo tuyo, lo tuyo es la oficina, tener un jefe que te diga tu trabajo, y que te bote, si es que tu trabajo no lo terminas, sigue, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus gatos, tus loros, tus perros, que te dijo que servías para el rap, y que encima eras un rapero, que no les piste la cara, porque creo que está claro que te mintieron, una más, una más. Ok, esta es pronto. Viste, es como una forma de decirle, sos un pete, por así decirlo. Lo estás y como que la vieron enganchando hace mucho. Sí, sí, sí. Bueno, él es de Perú, bueno, ahí se ajusta FMS Perú, es de Perú, y bueno, ganó dos veces la FMS, fue bicampeón, y vas a, él la verdad es como que, lo que hace, disfruta mucho, y no va para ganar, sino para demostrar su arte, es como que es eso. Cuando ganó se sorprendió que había ganado, boluda. También es músico, así que eso lo aporta un montón, porque tiene una re musicalidad a la hora de freestylear, te vas a ir dando cuenta. No te quiero espolear mucho. Es como un poco igual algo que se combina. Sí. Sí, 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 mal. Bueno, igual este minuto fue un poquito, un minuto bastante duro, como que no sé, no sé qué te pareció. No es como mucho. Me falta, me falta capaz un poco de contexto. Sin más contexto. No conozco al otro, sí, pero estuvo bueno. ¿Qué pasó? Ahí a manos en el aire, ¿qué pasó? ¿Se cansaron? Dale, amiga, Dale, dale, dale. Buah. Buah. ¡Bol! Buah. Si tú me las contestas, pues se predice más que un virgen Que finge dormirse, parirse a una fiesta Mira qué linda que sonó Este freestyle es el más puro, así que no me digas bro que no es Soy como Noé, metiendo al arco un león Y mi rival es un gatito que se me escapó Buena, buena Sí, sí, sí No le pongo pausa, empiezo a adaptarte a las circunstancias Soy el indio que va a derrumbar tu farsa Porque aquí me interesa la flecha, sino quien la lanza Una más Esa fue vos Sí, 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 mal Yo igual creo que te falta más contexto De él, me parece Sí, también como Como que queda afuera Como que capaz es como Te falta el contexto también de la respuesta de la otra persona Sí, 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 sí Sí, sí, sí Bueno, acá te ponen Y vas a ganar por pinta nomás Bueno, a él le dicen Sí, viste, es muy lindo Como que lo trataban de pituco Viste que pituco ahí es como cheto Por así decirlo, porque Era blanquito Era blanquito Vestía puma Bueno, todas esas cosas le decían pituco Como era ahí Diferente Siempre Es verdad Sí, a los papás en la escena del rap no están visto eso Sí, le hicieron Le habían hecho también Le tiraban mucho eso De que era como el blanco de ahí de Perú ¿Me entendés? Le tiraron bastante Creo que en la primera jornada Hubo una banda eso Bueno Dura Ok, minuto de sangre Dale, let's go 3, 2, 1 Yo divido en 7 tu personalidad Yo gano por pinta nomás Yo daño tus lunares en la realidad Que te ganes son cosas Bye bye tu reloj vital No se lo van a olvidar El cifo es el mejor que ha venido a este lugar Y este me dice que él me enseñó Y que es el mejor del mundo Ni tú me enseñaste Ni yo te enseñé Kian, aprendimos juntos Dale Sí, porque ellos que estaban juntos Eran amigos Claro, en un soporte alterno Donde viene Jace Entonces es como que Lo reaplicó, boluda Lo reaplicó Ok, entonces esa fue muy buena Sí, sí, sí Ya ves como no me lo puedes decir El Jaisito nunca te va a mentir Yo te muestro que es un arlequín Que yo estoy aquí solo por marketing Que yo estoy aquí solo hasta en San Valentín Yo te golpeo su Karate Kid Pero tú te quedas en Silent King Te soy Sider Ring Como Van Der Bamba Mi skill Pucha más lo que yo Te meto un mil Sí Pobre puta con cara de Gil Dice que anda de temas magnitos Tú sabes que sabes que te ha dado frutos Sí Pobrecito me critica ¿Y ahora quién se escribe el minuto? Sigue Jaisito Ey, no se va Bonesa ¿Viste? Se recibo, boluda Se recibo Bonesa Unas terminaciones Sí, sí Yo soy legendario Contra la anaconda Yo Tiro la bondad No me ganas ni aquí Ni en cualquier ronda Se está soltando Se está viendo bastantes minutos Es que viste que fluye un montón Y él tiene una particularidad Que le gusta mucho el fútbol Entonces mete muchas referencias de fútbol Capaz O Tipo muchos Muchos futbolistas en realidad Nombres que yo ni conozco De futbolistas Y Demasiadas cosas de fútbol Y bueno También demasiadas cosas de cine De bueno Ahí tiró a Mario Vargas Llosa Es como muy cultural Y tiró el de Silent Hill y todo Sí, sí, sí Es muy cultural Este minuto me gusta mucho más Que lo que vimos antes Ok Acá te pregunto si sabes de fútbol Sí Soy de Rosario Central Y me gustaba mucho el fútbol Donde iba la cancha Era socia Oh, bien Entonces vas capaz de entender Algunas más que yo Volve a algunas que tira Es que soy muy fútbol argentina igual Ah, de Argentina No conozco un jugador No, pero él habla de así Muy Tipo muy amplio Capaz No sé Es muy fan de Messi Por ejemplo Ok Y muchas cosas así Ahora me habla el chachoco Muchas gracias Trujido Siempre he dicho que era mi sueño Reviar acá Y estoy cumpliendo lo que usted Sí, sabía que sí Manos en el aire Bumba Manos en el aire Trujillo Ok Y se lo damos En tres Dos, dos, uno Let's go Arrancamos Damos, mostramos Los tramos épicos Transformamos Somos los amos magnéticos Tú solo te enfocas En lo estético Y superficial En lo banal Y en lo más patético Yes Tampoco muy bien Viste Es A mí me encanta Porque tiene una forma De De Vardear O De decir las cosas Tan culturalmente bien Es que veo tu carita emocionada De A vos, mira lo que rapeas Sí Es que bueno Yo soy fan Tipo Soy fan Cada minuto que veo Es como No me canso ¿Entendés? Es un prestado Y yo puedo reaccionar O sea, literal A mí me pasa con Agro ¿Te pasa con Agro? Tiene una forma sutil De atacar Como dicen Sí, es como muy sutilmente Pero te mata ¿Entendés? O sea, es así Te hablo solo de pista Como sentido Sino que no has sentido El freestyle como lo vivo Así que no te creas artista Si no tienes mi chispa Mi sonido Este combate se terminó Traje mi mensaje Porque ya generó Él me está escuchando Es un mensaje de voz Pero para tus orejas Soy un masaje veloz Estás acapao Loco, ¿qué ha pasado? Te ha estopado Con el Jace Primes Y freestyle ya te ha acabado Estás desahuciado Desolado Toco desolado Luego paso por Rey Te dejo retirado No, anda para atrás Ey, esa fue muy buena Tiró Como que sigue muy bien la base Onda, como que está muy bien en la base Sí, sí, fluye muy bien Tiró un calamurcito ahí Toco desolado Toco desolado Sí, sí Masaje de voz Pero para tus orejas Soy un masaje veloz Estás acapao Loco, ¿qué ha pasado? Te ha estopado Con el Jace Primes Y freestyle ya te ha acabado Estás desahuciado Desolado Toco desolado Luego paso por Rey Te dejo retirado Sí, sí Vale, vale, vale No vas a entender los trucos de este mago Sin eso Te arrepiento Cuando ves lo que hago Rapear como Jace Sería tu logro desbloqueado Si quieres intenta ver como fluyo Que soy una tormenta de mordullos Date cuenta que yo te destruyo Soy un ala delta Pero del tamaño delta Guantinzú No, no, no Fue buenísima esa Sí, sí, sí De la panca van a sacarlo Que lo que está pasando Y había terminado Y no quería terminar Hasta ahora vamos casi 7 minutos Tipo, siento que este fue uno de tus favoritos Me parece Me gustó mucho este Pero el anterior también me gustó mucho O sea, siento que como que Cada minutito va un poquito mejor Pero desde el minuto uno Siento que Onda, lo de que es músico Se nota mucho Porque está como muy bien en la base Onda Como que las clava Hasta el tiempito perfecto Sí, tiene muy O sea, el oído musical Viste Se nota eso Eso destaca también Capaz Hay muchos freestylers Que la mayoría hacen música Pero él tiene Tanto el oído musical Que literalmente parece Que en vez de que la base O sea, la base Fluye tan bien Y él lleva la base ¿Entendés? No, la base lo lleva él Pues así Él hace las pausas En el momento correcto Todo O sea, es como Muy disfrutable Me gustó mucho Me gustó mucho